vamos a sembrar estos rosales miren está bien bonito y ahorita ya se viene el agua no lo iba a sembrar hoy pero ya se vino el agua entonces hay que aprovechar para mí el mejor aliado para sembrar plantas es el agua así que vamos a plantar esta plantita este color amarillo siempre lo había querido pero nunca lo había encontrado sonidos los tenemos que estar en el agua así y y y y y y y y donde se me secaron los estoy reemplazando y es que voy a sembrar el otro ahí miren vamos a reemplazar el otro porque aquí también se secó uno y lo vamos a reemplazar vamos a reemplazar miren y si vamos a alcanzar a sembrar porque ya está recién del agua pero alcanzamos a sembrar gracias a Dios vamos a reemplazar Y ya está. Se quedó, amigas. Gracias por acompañarme y nos vemos.